Bien, buenas tardes a todos, a todas quienes se conectaron. Mi nombre es Marisol Sarza, trabajo en el Centro de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud. Les doy la bienvenida a nuestra primer charla del ciclo de charlas abiertas que varios ya conocen en este ciclo porque ya se viene repitiendo cada año, que realiza la Facultad de Ciencias de la Salud. Pero para quienes no conocen o por ahí para recordarles de qué se trata, son charlas que se van organizando en función del calendario de la Organización Mundial de la Salud y también teniendo en cuenta a nivel regional lo que es la agenda del Ministerio de Salud Pública de la provincia, porque por supuesto hay cuestiones que son como más regionales y que también es importante poder conversar sobre esos temas. Entonces, la charla que nos convoca hoy es justamente en el día de hoy, 21 de marzo, se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down. Entonces, para estas charlas, en esta oportunidad convocamos a dos profesionales que también son docentes de la casa, que es la doctora Carola Cheroki y la licenciada, que bueno, la doctora Carola Cheroki es en su título de grado de genetista y la licenciada Cecilia de Carmen Gómez es psicóloga. Entonces, eso también aclarar que por lo general tratamos de pensar en las charlas en términos interdisciplinarios. Por supuesto que esta temática, como todas las de salud, seguramente, además de las dos profesiones que hoy están presentes y quizás también hayan otras profesiones o profesionales oyentes, siempre da lugar para hablar desde diferentes perspectivas. Lo que quiero decir es que seguramente muchas otras profesiones pueden hablar de esta temática, pero en el día de hoy quienes nos acompañan son estas profesionales, a quienes les agradezco por aceptar, y además son profesionales y docentes de la casa que siempre están colaborando con nosotros, así que por eso también agradecer porque, bueno, continúan siempre ahí presentes y colaborando con el Centro de Extensión. Así que, ahora sí, les doy la palabra para que se manejen y vayan dirigiendo lo que es la chat. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Hola, hola a todos. Tengo entendido, me dirán ustedes, que no solamente hay alumnos de obstetricia y de medicina, sino que también hay alumnos de la carrera de psicología, alumnos del profesor Martín Barreto. Así que se le da la bienvenida a todos. Y si te parece, Ceci, ¿querés decir algo? Si no, voy a comenzar con la presentación. Bienvenidos, bienvenidos. Bien, para que sepan la dinámica, en cualquier momento pueden levantar la mano. Hay dos hospedadores que, o abrir el micrófono y simplemente preguntar. No es necesario esperar hasta el final, ¿sí? No incomoda para nada que quieran durante la presentación hacer alguna acotación o alguna pregunta. Lo que sea necesario, no hay problema. Así que voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen... Ceci, ¿qué tal se ve? Perfecto. Bien. ¿Se ve bien? Sí, se ve. Bueno, entonces, tengo el placer de conversar con ustedes hoy, con una colega, ¿sí? Ceci y yo somos docentes de la Cátedra de Pediatría, con la cual hacemos mucho de estas charlas y de estos trabajos. Nos llevamos fantásticos, así que solo por el hecho de trabajar con Ceci, ya es genial poder hacer este tipo de charlas con ustedes. Hoy vamos a hablar, ¿saben qué nos pasa? ¿Cuáles son los objetivos del encuentro? Entonces, en primer lugar, nuestro objetivo es generar conciencia de la importancia que tienen, el valor, la dignidad de las personas y las grandes contribuciones que estas personas que conmemoramos hoy en el Día Mundial del Síndrome de Down y su familia, hacen a la comunidad y a la sociedad como promotores del bienestar y de la diversidad. El segundo objetivo es visibilizar la gran necesidad de que se concreten cada uno de los derechos y libertades fundamentales de las personas con síndrome de Down. El tercero es a la vez estimular el interés en cumplir un montón de condiciones que las podemos hacer nosotros desde nuestro lugar en la sociedad sin necesariamente ocupar un puesto en salud pública o en una universidad o en el gobierno. Asegurar el cumplimiento de las condiciones para que su desarrollo sea su máximo potencial, que alcance el autovalimiento, la autonomía y la libertad para tomar decisiones. En el cuarto lugar, necesitamos advertir sobre la necesidad de que nos comprometamos como sociedad para no usar más estos mitos o estereotipos, sé si va a entrar más en detalle en estos temas, y garantizar una educación inclusiva. Y por último, no menos importante, estos estereotipos se generan de manera involuntaria, por ignorancia, no por maldad, ¿no es cierto? Y son barreras que impiden enriquecer la diversidad. Debemos abrazar la aceptación en respecto al prójimo y valorar a las personas más allá de su condición. Entonces, primera cosa, ¿por qué 21 de marzo conmemoramos el Día Mundial del Síndrome de Down? Bueno, esto fue determinado en el 2011 por la ONU y es muy copado, por eso me parece que vale la pena que yo se los mencione. Bueno, ustedes saben, o por lo menos supongo que la mayoría sabe, que el síndrome de Down es una condición causada por una alteración en el cromosoma 21. Eso llevó a que la ONU elija el día 21 como día de conmemoración. Y este cromosoma, en vez de los niños o las personas con síndrome, en vez de tener dos, uno de mamá y uno de papá, tienen tres. Entonces, como es tres veces el cromosoma 21, se eligió el 21 de marzo, que es el tercer mes del año. Eso no me pregunto. Escuchá y después preguntame. No querés, no me pregunto. Bueno, la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina hizo esta definición que es súper importante tenerla en cuenta. Es una característica, no es un defecto, no es una enfermedad, no es una alteración, es una característica de algunas personas cuyo número de cromosomas está modificado que da estas peculiaridades físicas que conocemos, que son específicas. Es importante resaltar que absolutamente cualquier persona puede tener un niño con síndrome de Down. Nacen en el mundo uno de cada mil bebés que nacen posee síndrome de Down. Para este síndrome no hay cura. Y aunque hay muchas diferencias entre las distintas personas que portan el síndrome, lo común es que tengan algún tipo de déficit intelectual. Algunas leve, algunas moderado, algunas más severo. Lo que les lleva más tiempo que a un bebé sin síndrome de Down, adquirir, por ejemplo, el lenguaje y otras cuestiones como la memoria. Pero actualmente es fantástico porque todos los avances médicos, la intervención temprana, la estimulación, el aumento de la conciencia social sobre esta problemática permite que la calidad de estas personas mejore muchísimo. Entonces, obviamente la genetista va a evaluar de genética. ¿Cómo aparece? Si es cierto que cualquier persona puede, ¿cómo aparece en un niño? Si, no es magia, es genética. Ese cromosoma 21 extra. Entonces, tenemos que el papá y la mamá aportan células, ¿sí? Estas células son el óvulo y el espermatozoide. Cada una lleva 23 cromosomas. Entonces, el niñito recibe 23 de mamá, 23 de papá y forma 23 pares o 46 cromosomas. Es lo mismo. Resulta que uno de los dos papás, por error, da un cromosoma extra. Y 24 más 23 hace que este niño tenga 47 y no 46, que es un hijo de esta pareja con síndrome de Down. No existe manera de prevenir. Esto es un error al azar, ¿sí? Generalmente, es más frecuente cuando la mamá es más mayor, más de 35 años, pero no existe alguien con riesgo cero. Todas las personas pueden tener un hijo con síndrome de Down. Bueno, y lo copado, perdón, de este síndrome, es que no importa si vos ves un bebé o un niño o un adulto. No importa si trabajas en el área de salud o no. No importa si tenés idea que es un cromosoma. No importa si sabes algo de genética, nada. No importa si sos abogado o contador. Vos ves un niño e inmediatamente lo identificás. Perdón. Y esto es porque tiene una fisonomía facial. Y es una característica de que sea un síndrome genético que clínicamente se diagnostica. Los niños hacen estudios genéticos que confirman la sospecha diagnóstica. Y hay cierta manera de asesorar a los padres que es diferente. Sí, la alteración de los genes es diferente. Pero cualquier neonatólogo puede hacer el diagnóstico y es clínico. Entonces, aparte de esto de que cualquier persona los ve y los identifica, existe esto de que es el único síndrome genético que no es necesario hacer genética para darse cuenta. ¿Sí? Entonces, una cosita antes de seguir. Toda esta fisonomía y otras alteraciones que se pueden visualizar en la ecografía. En Misiones hay una ley de las 20 semanas de edad gestacional donde es obligatorio que la mamá haga un tipo de ecografía donde ven específicamente el corazón del bebé. Este cocardio fetal permite identificar precozmente no solamente los defectos congénitos del corazón, sino la sospecha de que el niñito puede tener síndrome de Down. Entonces, cuando un niño está en una ciudad muy alejada, donde la infraestructura hospitalaria no es lo suficientemente buena para él, ante la identificación o la sospecha durante el embarazo, estos niños son derivados a centros de mayor complejidad porque en el parto es necesario que esté un grupo de personas más organizada que un parto, por ejemplo, domiciliario o en un hospital muy pequeño del interior para estar preparados para recibirlo. Perdón. Entonces, esta frase me encanta. Tomar la decisión de tener un hijo es trascendental. Con esta decisión, vos entendés que tu corazón va a estar caminando fuera de tu cuerpo toda tu vida. ¿Sí? Entonces, imagínense, ante el diagnóstico del síndrome de Down, la mamá, papá, los abuelos, los hermanos pueden sentir un momento de shock, ansiedad, pánico, culpa, qué hice mal, miedo, cómo lo voy a criar, enojarse, estar triste, sentir vergüenza, entrar en duelo. Hay un montón de cosas que pasan en relación a el momento del diagnóstico. Perdón. Como ya les dije, algunas personas saben antes del nacimiento, otras inmediatamente después, y si esta persona no tiene acceso a salud primaria, por ejemplo, es un bebé que nació en su casa y tardíamente va a un centro de salud, por ejemplo, para el control, se hará el diagnóstico posterior al nacimiento, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la información que recibimos? ¿Sí? Un papá, una mamá. Si el niño va a tener el síndrome durante toda su vida, disculpen, estoy medio apestada. En primer lugar, ¿no? Esto no va a cambiar. Que tener síndrome de Down no significa que esté enfermo, va a tener la enfermedad de cualquier persona, pero, hay enfermedades que sí son más frecuentes, ¿sí? Como estas que estoy mencionando acá, por lo que el niño va a tener un monitoreo quizás más detallado que un niño que no tenga el síndrome. Pero es muy importante, esta primera información que recibe un matrimonio, es que todo lo que pueda pasar es tratable, todo es prevenible, la medicina moderna y la intervención a tiempo hacen una gran diferencia. Entonces, estos papás que recibieron este diagnóstico van a tener que tomar decisiones muy importantes, muy relevantes sobre la educación y el tratamiento del niño, ¿sí? Estos primeros pasos son muy importantes para que el niño alcance su máximo potencial de desarrollo. Entonces, ¿cuál es la palabra clave? Yo ya hablé de lo que es el síndrome, ya hablé de qué día se festeja, ya les dije de las emociones encontradas al momento del diagnóstico, no importa cuándo se haga el diagnóstico, ya les hablé de la cantidad de cosas y decisiones que estos papás van a tener que tomar. Bueno, la palabra mágica, la palabra clave, es trabajo en equipo. Este niño tiene que tener un grupo de especialistas con una variedad de habilidades y experiencias para que el trabajo hacia el objetivo común sea el niño. Este gráfico me gusta mucho porque del niño parten los especialistas, pero los especialistas se enfocan en el niño y la familia, ¿sí? En esas necesidades. Cada niño es diferente, no sé cuál de todas las necesidades vamos a tener que resolver primero. Estamos incluyendo profesionales de la salud, profesionales de la educación, terapeuta y otras cuestiones en relación a qué zona estamos viviendo. Entonces, este trabajo en equipo implica una visión holística multidisciplinaria y hacer cosas de manera temprana hace una gran diferencia en la calidad de vida que este niño, este adolescente, este joven, este adulto va a tener a lo largo de toda su vida. Como les dije, cada niño es único. ¿Sí? Hay niños más habilidosos con los cálculos, hay niños más habilidosos con las artes, hay niños más habilidosos con el deporte. Bueno, con el síndrome de Down es exactamente lo mismo. Entonces, este grupo multidisciplinario no es fijo. Va a depender de cuáles son las necesidades del niño. Inclusive, el grupo va variando porque a medida que el niño crece, las necesidades cambian. El grupo tiene que ir también cambiando. Bueno, esto es un aproximado, ¿no? Con el objetivo, de desarrollar al máximo su potencial, sus necesidades, los tipos de personas que pueden estar formando este grupo multidisciplinario están en esta lista. Obviamente, está el pediatra, está el cardiólogo, especialistas en enfermedades del sistema digestivo, de las hormonas, de la audición, el psicólogo, el psicopedagogo, el terapista ocupacional. Esto es una lista moderada de toda la gente que puede. Por ejemplo, equinoterapia, musicoterapia, la lista es inmensa de todas las especialidades de este grupo que pueden hacer una gran diferencia en este niño. Pero lo más importante, ya sea mamá o papá o el hermano o el pediatra o la psicóloga, hay alguien que le tiene que decir vos podés. Vos podés que él entienda que él decide cuáles son las cosas a las que quiere alcanzar o no. Entonces, para ir cerrando, a pesar de los mitos, es importante destacar que los niños o las personas con síndrome de Down pueden disfrutar de las relaciones con la familia, con los amigos, con miembros de la comunidad e inclusive tener pareja. Pueden tener un título y pueden tener un trabajo o una carrera. Esto es algo que en otros momentos no se consideraba posible. Entonces, ¿cómo vamos? Hagamos un autoanálisis nosotros como sociedad, no el sistema público, nosotros como sociedad. Bueno, las políticas públicas están. Se puede diagnosticar antes del nacimiento, en el nacimiento, después del nacimiento, estas políticas públicas, por ejemplo, la ley que les hablé en relación al ecocardio fetal que es obligatorio a las 20 semanas, el certificado único de discapacidad que ellos obtienen y tienen garantizado de alguna manera el acceso a sus necesidades. Todo lo que es diagnóstico prenatal se hace en posadas, hay mucho recurso humano extremadamente formado, hay infraestructuras, se puede hacer el screening y determinar que gestaciones de alto o de bajo riesgo para, por ejemplo, síndrome de Down. Las maternidades funcionan muy bien, las privadas y las públicas, se puede derivar en caso de que el niño tenga una patología importante a un centro de mayor complejidad, hay recursos humanos, hay infraestructura, el asesoramiento genético se hace, después del diagnóstico los papás piensan, ¿puedo tener otro bebé con síndrome de Down? El hermano de mi hijo que tiene síndrome de Down puede tener síndrome de Down, o sea, se hace asesoramiento, se hacen derivaciones, entonces acá estamos bien. Ahora, ¿cuándo hablamos de educación inclusiva? ¿Será que realmente los niños, los jóvenes y los adultos tienen acceso? ¿Sí? Generalmente las escuelas comunes no los reciben, ¿sí? Es más frecuente que un niño con síndrome de Down concurra a una escuela especial, lo cual no es necesario. Estas escuelas comunes tienen reducción de jornada, no sé cómo son las evaluaciones para pasar de grado, pueden tener complicaciones en que el maestro entienda cómo va a adecuar los contenidos para evaluarlo correctamente, cómo le van a dar un título, ¿sí? ¿Será que no se discrimina en el barrio, en los clubes, en la escuela, en el lugar de trabajo? ¿Sí? Nosotros por ahí somos como que englobamos la discapacidad física y la intelectual como una limitación personal que generalmente no es necesaria. Igualdad, o sea, darles a todos los niños todo no es equidad, equidad es darle a cada niño realmente eso que necesita, ¿sí? ¿Será que los niños de la provincia con síndrome de Down alcanzan su pleno potencial, autovalimiento, autonomía, cuando son adultos, tomar decisiones personales, ¿sí? Nosotros como sociedad estamos comprometidos, seguimos teniendo estos estereotipos, permitimos el acceso y la salud inclusiva, voy a hablar de estos tres términos ahora, exclusión, segregación e integración, me parece que no estamos tan avanzados, ¿no? Por eso días como hoy son muy importantes para llamar la atención al compromiso de la sociedad como un todo. Entonces, excluir la persona con discapacidad está impedida de educación, segregación, la persona con discapacidad solo puede ir a escuela especial, integración, las personas que existen a escuelas comunes y son discapacitados no tienen modificaciones en las prácticas o en las estrategias de enseñanza, esto realmente preocupa mucho y tiene que ver con esto de que tenemos que generar un cambio, tenemos que mejorar la calidad de vida porque es inmediato, si el niño está bien, su grupo familiar va a estar bien, ¿sí? Entonces, yo no las voy a leer, ustedes están viendo, es muy común usar palabras incorrectas para definir a un niño con discapacidad o a un niño con síndrome de Down o a un niño con alguna dificultad en el movimiento, en la motricidad, ¿sí? Esto, ¿qué es lo que tenemos que decir? La palabra correcta es que tiene déficit intelectual, una persona que no tiene alguna limitación en el aprendizaje es una persona neurotípica y una persona con alguna dificultad es neurodivergente, niño con síndrome de Down, no tenga miedo, esa es la palabra, o persona con discapacidad intelectual, fíjense, esto es muy viejo, pero díganme si no es actual, triste esta época, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Les voy a mostrar tres personas, ¿sí? que viven en países desarrollados, ¿sí? Ángela, Laurín y Pablo. Ángela es la primer concejal electa del ayuntamiento, tiene título universitario y premios al compromiso humano. Laurín, si alguien vio Glee en el canal Fox, la tiene que ubicar y allá tiene 11 películas filmadas. Y Pablo no solo es maestro, es conferencista, es escritor y actor, tiene un diplomado, en magisterio y es licenciado en psicología, ¿sí? Entonces, realmente, el techo, el cielo es el límite. Y yo no podía dejar pasar esta charla sin hablar de alguien relevante de la Argentina. Entonces, les presento, él se llama Jeremías, tiene 18 años, desde Río Negro, ya participó en varias olimpíadas de alto rendimiento como los Juegos Evita que fueron el año pasado acá en Misiones, ¿sí? Practica lanzamiento de bala, discos, jabalina y corre 100 metros de gano. Y actualmente va a ir a Turquía a los Trisome Games. Entonces, la familia acepta aquel viaje y una jueza de Río Negro le designó una figura de apoyo. La figura de apoyo de Jeremías es su entrenadora de atletismo, ¿sí? Esta figura de apoyo no puede restringir su capacidad jurídica y sus derechos, simplemente le facilita a Jeremías, por ejemplo, ir a un aeropuerto en un idioma al cual no maneja y que él pueda tener asistencia con la documentación a ser necesaria, manejo de plata, por ejemplo, que es otra moneda, que puede, como cualquier persona, pienso que si yo viajara a Turquía tendría exactamente lo mismo problema que Jeremías. Y esta jueza hizo un gran cambio de paradigma porque garantizó la inclusión de las personas con discapacidad, siente precedente, y se fundamentó esto en la dificultad de comunicación y el manejo de dinero, ¿sí? Entonces, ella cierra el dictamen con esto que está acá abajo. Jeremías, con tu ejemplo, demostras que no hay barrera, los obstáculos solo están en las mentes de las personas, algunas trabas que ponen la sucedad y a veces impide que vos tomes control de tus derechos y disfrutes, perdón, de una vida plena. Muy copado, ¿no? Bueno, y esto, yo sé varios días que estoy preparando esta charla, ¿sí? Que nadie queda afuera, que nadie queda atrás, pero yo no hablé en mi casa sobre esta charla que da hoy. Esta es mi hija, se llama Moema, y como pueden apreciar, así fue a la escuela hoy. Entonces, aplauso para la escuela, ¿sí? Que estimula que los niños hagan la diferencia, lo que un adulto hace con tanta dificultad, ella no solamente fue a la escuela hoy, sino que fue a su actividad deportiva de la tarde con este coso de las medias diferentes que es un símbolo bastante frecuente en las personas que estamos a favor de la integración de los niños con síndrome de Down. Y bueno, para cerrar, recuerden que nadie quede afuera, que nadie quede atrás. Comprensión y respeto, eso es lo importante para convivir con los demás. Y sobre todo, no creer que uno es mejor que nadie, ¿sí? Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Se escuchó bien, Ceci? Sí, sí, súper. ¿Alguien quiere compartir algo? Yo no miré el chat. Genial, genial. Ah, vas a compartir, Ceci, buenísimo. Comparto. Mientras tanto, bueno, aprovecho para hacer una, después obviamente un agradecimiento final, pero bueno, gracias Carola, porque es sumamente importante esto, todo lo que nos dijiste, pero también aprovecho para comentarles a quienes se están sumando que cualquier cosa pueden, digamos, por ejemplo, levantar la mano, consultar en el momento, o también pueden ir dejando intervenciones o preguntas en el chat que al finalizar las vamos leyendo. Como les quede más cómodo, no hay problema porque la idea siempre de las cerras abiertas es, justamente es abierta a la comunidad y es que sea como lo más descontracturado posible para que realmente sea una conversación, ¿sí? Entonces cualquier cosita, porque a veces pasa que a uno no se le ocurre en el momento o se van generando preguntas pero tampoco quiere interrumpir para que no pierda el hilo también el disertante, entonces por ahí lo van poniendo en el chat o levantan la mano y hacen la pregunta, ¿sí? Al finalizar, igual dejamos también un espacio como para que se respondan las preguntas que aparezcan en el chat, pero también siempre pasa un ratito y se ocurren nuevas preguntas, así que siempre dejamos un espacio cuando terminan de, digamos, de disertar las profesionales. Bien. Bueno, ¿seguimos? ¿Me escuchan? Sí, sí. Ahí está. A ver. Ahí está. Bueno, bueno, espectacular y un placer siempre trabajar con Caro y hacer estas propuestas que la verdad la idea es poder trascender la cátedra y compartir el conocimiento y poder generar también esto de repensar. Me parece que es una fecha muy importante justamente que nos da la oportunidad de llegar a muchas familias, a muchas personas, a muchos profesionales justamente para rever esto. ¿Sí? Bueno, hoy vamos a hablar otra vez del síndrome Down haciendo una continuación de lo que venía hablando Caro y hoy va a ser una invitación para derribar mitos y derribar barreras. ¿Qué podemos hacer desde nuestro lugar? Lo puse así porque la invitación es justamente que cada uno desde la casa, desde la familia, desde la escuela, desde los espacios terapéuticos, de donde estemos podamos generar este cambio. ¿Sí? Muchas veces nosotros desde el desconocimiento o inclusive de tener una buena intención de acercarme a una persona que tiene síndrome Down, muchas veces generamos estos errores o prejuicios, ¿sí? Y la idea ahora es poder hablar un poquito de eso, de estos mitos para justamente poder construir. Lo primero que tenemos que hacer es anteponer a la persona antes que nada, ¿sí? Antes que el síndrome, antes que la condición, la persona, ¿sí? Ese va a ser el primer paso donde nos vamos a situar desde el lugar donde estemos. Antes veíamos una concepción errada de lo que era la discapacidad o las personas con síndrome Down que eran apartadas, segregadas y siempre se anteponía la discapacidad antes que la persona, ¿sí? No se le daba el lugar y lo valioso de la persona no se tenía en cuenta. Hoy vamos a repensar esto y vamos a ver cuál es la forma correcta de poder dirigirnos a las personas con síndrome Down o cualquier persona con discapacidad, ¿sí? Muchas veces uno, vuelvo a decir, en el afán, en la buena intención, en esto de poder acercarse, empieza a utilizar algunas formas que no están bien, ¿sí? Ahí, por ejemplo, está el dibujito de qué especiales son las pizzas, ¿sí? Atrasado, retrasado, viene el colectivo. Enfermos ahí en los hospitales, angelitos, habrá en el cielo. Esto es muy común escuchar que las personas con síndrome Down hay como una creencia de que son angelitos. Esto lo tenemos que derribar, ¿sí? Personas con capacidades diferentes, en realidad todas las personas tenemos capacidades diferentes, ¿sí? Y capacidades especiales, bueno, tienen los superhéroes. Entonces, ninguna de estas formas son las adecuadas para poder dirigirnos a una persona con síndrome Down, ¿sí? La mejor forma de dirigirnos a ellos es llamarlos por su nombre, ¿sí? Ver a la persona antes que la condición o la discapacidad, ¿sí? Y en esto nos vamos a centrar en este modelo social, ¿sí? Durante la historia el concepto de discapacidad fue cambiando y el lugar que se le dio a las personas con discapacidad en la sociedad también fue cambiando, ¿sí? Antes había un modelo más tradicional que obligaba a las personas con síndrome Down a adecuarse al contexto social, ¿sí? Era la persona que tenía que alcanzar cierta funcionalidad, cierta normalidad de la sociedad, ¿sí? También está el modelo más médico hegemónico en donde siempre el médico era el que tenía la palabra mayor, el que tenía la mayor autoridad y la realidad es que hoy todos esos conceptos fueron avanzando y fueron mejorando y hoy vemos el modelo social que está centrado a la persona en el medio y a toda su familia, ¿sí? Y todos los profesionales, como decía Carola, vamos a estar alrededor de esta familia pensando en qué es lo mejor para esa persona que tiene síndrome Down, ¿sí? Y también ir viendo qué necesita en cada etapa de su vida, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito en relación a los intereses de las personas con síndrome Down, qué cosa necesita en cada momento, ¿sí? Hoy Carola mencionaba por ahí esto de todas las terapias y todas las alternativas que tiene a disponibilidad una persona que tiene un diagnóstico, ¿sí? Es muy importante que el equipo pueda entender y pueda ver qué necesita esa persona en este momento de su vida, ¿sí? No es necesario que la persona esté haciendo mil terapias o un montón de cosas, sino ir viendo de acuerdo a la necesidad y el momento de la vida de esa persona van a ir variando los objetivos terapéuticos. Y algo sumamente importante entender de que el niño siempre tiene que estar en el medio y vamos a ver las fortalezas en todos los ámbitos, ¿sí? En la escuela, en las terapias, en la familia, ¿sí? Entonces vamos a ver qué puede hacer ese niño, ¿sí? El modelo anterior estaba muy enfocado en el déficit, en aquello que el niño no podía hacer, el niño o la persona, ¿sí? Esta persona no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Bueno, hoy la invitación es poder pensar más allá y adecuarnos en este modelo nuevo social donde la persona es el centro y las necesidades de la persona y su familia tienen que ser el centro, ¿sí? Y todo el equipo profesional que está alrededor tiene que ir acompañando. La familia es parte del equipo. Bueno, y la invitación principal, vamos a ir nombrando algunos mitos, es poder repensar y vamos a derribar todos estos mitos, pero para poder construir. Esa es nuestra invitación de hoy. Como primer mito, generalmente se piensa que las personas con síndrome de Down son niños eternos, ¿sí? Muchas veces pasa de que uno por temor a lo desconocido o no sé cómo me va a responder, ¿sí? Le hablo como niño, ¿sí? Así sea una persona adulta, digo, a Pedrito, Pedrito, y Pedrito tiene 42 años, ¿sí? O inclusive el tono de voz que utilizo para dirigirme a la persona es infantilizado, ¿sí? Entonces, poder entender de que una persona con síndrome de Down transita las mismas etapas que cualquier persona, ¿sí? Es niño, es adolescente, es adulto, llega la vejez, ¿sí? Otro mito que también justamente uno quizás con buena voluntad y demás cree o toma cierta distancia o se aleja y dice no me va a entender. Yo creo que no me va a entender entonces o no le hablo o me alejo, ¿sí? O me dirijo a otra persona, ¿sí? Entonces, sí entender de que dentro de la condición hay un procesamiento de información más lento, ¿sí? Y que todos los casos son diferentes, ¿sí? Cada persona es única y tenemos que dar un espacio para poder conocer al otro. Es decir, si yo me quiero dirigir a una persona con síndrome de Down, tengo que preguntarle, hablarle y ver cómo me responde, darle ese tiempo, ¿sí? Hay personas que quizás me van a responder mucho más rápido y van a poder comprender más fácilmente, inclusive hay personas con síndrome de Down que llegan a trabajar, como lo mencionó Carola, ¿sí? Que se llegan a una carrera universitaria, pero también es cierto que hay en otros casos en donde quizás el procesamiento de la información es mucho más lento. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar? Si yo el día de mañana me cruzo con una persona con síndrome de Down, darle tiempo, ¿sí? Cuando hago una pregunta, darle tiempo a que me responda. Si veo que quizás no me está comprendiendo, optar por preguntas con respuestas por sí o por no, ¿sí? Buscar frases más cortas, mensajes más breves, más claros, ¿sí? Y dar el tiempo a esa respuesta. Que ese miedo a lo desconocido no nos genere barreras, ¿sí? Dentro, esto es como un submito, ¿sí? Dentro del mito anterior, también está invisibilizar a la persona, ¿sí? Esto se ve frecuentemente y justamente la foto es muy significativa de la elegida de esta manera porque cuando una persona con síndrome de Down sea un niño o una persona adulta está con su mamá o con su papá o con otra persona, generalmente una persona le pregunta al adulto, ¿sí? No le pregunta al niño o a la persona con síndrome de Down, ¿sí? Decimos, ¿y él cómo se llama? ¿Y ella cuántos años tiene? ¿sí? Nos dirigimos a la mamá, al papá, a otra persona justamente por el miedo o por la creencia de que pensamos que no nos va a poder responder, ¿sí? Este es el cambio que tenemos que hacer. Este es el cambio de poder mirar a la cara, ¿sí? Dirigirnos a ellos y poder decirle ¿Cómo te llamás? ¿Cuántos años tenés? ¿Qué te gusta? ¿Sí? Que una persona con síndrome de Down pueda ir a un restaurante y que el mozo o la persona que la atienda, ¿sí? Pueda dirigirse a él y no a sus padres. Es nada más como un ejemplo. Y por eso la foto muy significativa, ¿no? De que los papás están fuera de la visual. Y bueno, enfoquemos la mirada en hacer nuestras preguntas o poder dirigirnos a la persona, ¿sí? Otro mito tiene que ver con esto que mencionaba Carola hace un rato, de que muchas veces porque hay un déficit intelectual, creemos de que las personas con síndrome de Down pueden ir solamente a una escuela especial, ¿sí? Esto no es así. Actualmente, un niño con síndrome de Down puede ir a una escuela común, puede ir a una escuela, puede ser pública o privada, ¿sí? Puede tener un acompañante, una maestra, un docente de apoyo a la inclusión, puede tener algunas adecuaciones si es necesario, ¿sí? Adecuaciones de contenido, de cantidad. Eso se trabaja en equipo, ¿sí? Con el acompañamiento de una psicopeagoga que va a ir marcando qué cosas podemos ayudarle y qué apoyo necesita esa persona. Todos somos diferentes, cada persona es única y por lo tanto cada niño va a necesitar o cada persona va a necesitar apoyos diferentes, ¿sí? Esto es muy importante poder remarcarlo. No quiere decir que todos los niños que tengan síndrome de Down van a necesitar una docente de apoyo a la inclusión, ¿sí? Que antes se llamaba maestra integradora. Necesitan distintos tipos de apoyo y las adecuaciones también van a ser diferentes, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Otra vez, nos vamos a centrar en las fortalezas del niño y también es cierto que quizás un niño pueda concurrir a una escuela común con un docente de apoyo a la inclusión o quizás ese niño necesite ir a una escuela especial, ¿sí? Cada caso es único. Es muy importante centrarnos en las fortalezas y que el equipo pueda acompañar y que la familia también pueda escuchar a ese niño, ¿sí? Todas las personas con síndrome de Down tienen derecho a la educación, ¿sí? El cuarto mito a mí me sorprende un poco porque muchas veces decimos ¡Ay, no! Tienes síndrome de Down es retierno seguro que es cariñoso En realidad todas las personas transitamos distintos estados de ánimo, ¿sí? Algunos son más chinchudos otras personas son más expresivas otros son más serios otros son más callados, ¿sí? Las personas con síndrome de Down también tienen estados de ánimo iguales a los de cualquier persona, ¿sí? Entonces, este es otro mito que también tenemos que derribar Antes se creía, ¿no es cierto? Y también tiene que ver con este avance digamos en el modelo en el concepto de discapacidad en esto de la inclusión de valorar la vida ¿sí? de la persona con síndrome de Down y se cree otro mito, ¿no? de que tienen poca esperanza de vida, ¿sí? Actualmente hay estudios aproximadamente hay una esperanza de vida de más o menos hasta los 60 años, ¿sí? Esto es aproximado. Lo más importante de todo esto es que las personas con síndrome de Down han mejorado notablemente su calidad de vida, ¿sí? y no solamente tiene que ver con todo el contexto y todo el avance en estos conceptos sino también porque la sociedad está empezando a dar lugar a todo esto, ¿sí? Y es un poco lo que nos trae hoy acá, ¿no es cierto? Este mito creemos que es una enfermedad, ¿sí? Es una condición ¿sí? genética que va a acompañar a la persona durante toda su vida pero como bien dijo Carola al principio, ¿sí? Se trata de un grupo de características que va a acompañar a la persona, ¿sí? Y no porque sea algo desconocido tenemos que tenerle miedo, ¿sí? Tenemos que tratar de preguntar, acercarnos, como les dije, este encuentro nos lleva a interpelarnos, nos lleva a preguntar, nos lleva a reflexionar desde qué lugar estamos, si soy docente, si soy terapeuta, si soy la tía de una persona con síndrome de Down, ¿sí? Si soy la mamá del compañerito, ¿sí? Todo esto, la idea es poder vencer todo y derribar estos mitos para construir, ¿sí? Acá tenemos este mito que también lo tenemos que trabajar en conjunto con la familia, es que no pueden hacer nada solos, ¿sí? Esto es totalmente mentira, las personas con síndrome de Down son autónomas, ¿sí? Tenemos, para que sean autónomas como cualquier persona, tenemos que enseñar y brindar espacios de aprendizaje como cualquier otro, ¿sí? Es cierto que quizás en algunos momentos algunas personas requieran algunos apoyos específicos, ¿sí? Acompañamiento, inclusive hay programas de inclusión laboral que se están brindando, inclusive en la provincia, ¿sí? Y esto es muy valioso. Pero, ¿qué pasa? Para que una persona sea cualquier persona, sea autónoma, tengo que empezar desde ahora, ¿sí? Desde pequeño, desde chiquito. ¿Y cómo lo logro? Desde todos los espacios, desde casa, que pueda ayudarme a poner la mesa, de que inclusive si no tiene edad todavía para manipular, que juguemos a poner la mesa, ¿sí? Ahí vemos algunas imágenes de una persona adulta planchando, cocinando, bueno, todo lo tenemos que hacer desde pequeños, ¿sí? Para lograr la autonomía o querer esto en la vida adulta, lo tenemos que hacer desde chiquito. El camino empieza hoy, ¿sí? Desde el contexto, con el apoyo de la familia, obviamente, pero todo, todo el ámbito, el entorno que el niño frecuente tiene que fomentar la autonomía, ¿sí? Muchas veces nos topamos con esto que de repente va a la escuela y la docente dice, no, no, que no haga, déjalo ahí nomás, no, que haga lo mismo que está haciendo sus compañeros, ¿sí? Brindemos espacios, brindemos oportunidades, creemos las oportunidades. Bueno, eso en relación un poquito a los mitos y quería mencionar esto, de que cada vez que aparece el diagnóstico, ¿no es cierto? que lleva una persona con síndrome de Down a la familia, ya sea durante el embarazo, al momento del nacimiento, después del nacimiento, saber el diagnóstico es sumamente importante, es el punto de partida, ¿sí? Es saber dónde estoy parado para saber hacia dónde tengo que ir y qué herramientas tengo que utilizar, ¿sí? Más allá de que todos los casos son diferentes y cada persona es única, ¿sí? Hay ciertas herramientas, estrategias y cierto camino, ¿sí? Que nos va, por ahí nos va a dar un poco más de redes, lo vamos a hablar un poquito más adelante, de otras familias que también están transitando lo mismo, ¿sí? En el momento del diagnóstico se genera mucha inestabilidad, hay desequilibrio, hay mucha incertidumbre, hay miedo, enojo, frustración, culpa, un torbellino de emociones, ¿sí? Hay que darle lugar a poder elaborar todo esto, ¿sí? Y cuando hablamos de elaborar, hablamos de procesos, ¿sí? Hay un proceso de aceptación de ese niño que tiene una discapacidad, que tiene síndrome de Down, ¿sí? No hay que romantizar estas situaciones, entender de que va a ser un desafío, que va a ser algo diferente, pero que todo el apoyo que podamos recibir de los profesionales nos van a ayudar, ¿sí? De los profesionales, de la familia, del entorno, ¿sí? Esto no es imposible. Cada persona es única y cada familia es única. Y cada proceso es único. El proceso de aceptación de la mamá, el proceso del papá, el propio proceso del niño, ¿sí? De los hermanitos, de poder explicar el diagnóstico a los hermanos, a los amigos, ¿sí? Todo esto va a generar un contexto mucho más fortalecedor para el niño, ¿sí? Saber pedir ayuda y dar lugar a recibir esa ayuda, ¿sí? Cuando estoy en este momento de no sé qué hacer, esto no es lineal, ¿sí? Vamos transitando por distintas emociones. Es muy importante poder escuchar a los papás que traen a las consultas, ¿sí? Darle lugar a ellos y a a sus hijos. Siempre la mirada centrada en la familia, en la persona, ¿sí? Viendo sus fortalezas en todos los contextos, lo vuelvo a reiterar, ¿sí? Actualmente hay una ley de diagnóstico humanizado que me parece un gran avance porque muchas veces, lamentablemente, en la historia generalmente se suelen, bueno, se dieron los diagnósticos quizás no en el mejor contexto ni de la mejor manera, ¿sí? A los padres. Entonces, que esto pueda ser cuidado, que se pueda brindar contención tanto a la familia, ¿sí? Como a todo el entorno, brindar información, buscar profesionales formados, idóneos, empáticos, ¿sí? Bueno, la mirada es sumamente importante. Cómo la familia mire al niño, ¿sí? Va a determinar o no, o va a condicionar cómo él se va a comportar en su vida adulta. Si yo miro a mi hijo que tiene síndrome Down como un pobrecito, él seguramente se va a situar desde ese lugar, ¿sí? Entonces, esta es la invitación a cambiar la mirada desde todos los lugares. Que la familia sea creadora de oportunidades, que la sociedad sea creadora de oportunidades, que las escuelas sean creadoras de oportunidades. ¿Para qué? Para generar un contexto que potencie, ¿sí? Que ese niño pueda alcanzar su máximo potencial y que justamente estemos hablando de una inclusión verdadera. Es muy importante que los papás puedan buscar redes, ¿sí? Está ASDRA a nivel nacional, ¿sí? Y ASDAI, que son grupos de padres que pueden ir marcando cierto camino, ¿no es cierto? Muchas veces creemos que el camino es más lineal, como muestra acá la imagen, y hay veces que las cosas no salen, ¿sí? Como pensamos o como esperamos. Escuchar a otras familias que ya han transitado este camino nos ayuda un montón, ¿sí? Y cada familia es un espejo, ¿sí? Entonces poder también generar estas redes y saber que no estamos solos. generar espacios para el diálogo, tanto dentro de la familia con la persona con síndrome de Down para que tenga conocimiento, ¿sí? En la pareja, mamá y papá, con los hijos, con los hermanos, ¿sí? Inclusive con los docentes, ¿sí? Siempre el espacio para el diálogo. Hoy les invito a ir más allá, a mirar más allá, para que nadie quede afuera, para que nadie quede atrás, ¿sí? Y no solamente hablar de inclusión, sino que nuestra tarea, desde el lugar en el que estemos, desde el rol que desempeñemos, es incluir todos los días, ¿sí? Hay una frase que me gusta mucho de una persona con discapacidad que dice que le parece muy injusto estar pidiendo inclusión en un mundo que ya le pertenece, ¿sí? Y esto nos tiene que llamar un poquito a la reflexión. Vamos a compartir un video ¿dejo de compartir pantalla? Oh. Claro. Había una vez una persona que un día despertó con un extraño poder. Podía ver lo que otros no veían, los estereotipos. En ese momento, esta persona descubrió que su poder era más grande. Bienvenida a la empresa. Gracias. Su verdadero poder era romper con los estereotipos. Un momento, mi papá es un poco indeciso. ¿Sí? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? Ya terminé. Y ese poder lo tienen todos. Lo tienes tú. Los estereotipos solo le pensan a quien los lleva. Rompe los estereotipos. Veintiuno de marzo, día mundial del síndrome de Down. Qué lindo, me encanta. Bien. Y para terminar, ahí va. Pensábamos en esta propuesta, ¿no es cierto? De que hagamos la inclusión todos los días. ¿Sí? Que pensemos en un contexto facilitador de oportunidades para esas personas que tienen síndrome de Down pensando en sus familias, en esa mamá, en ese papá, en esa abuela, en ese abuelo, en ese hermanito, ¿sí? Me emociono un poquito. Más allá de... Siente, que estos nombres tienen personitas atrás. Sí, por ahí esto de decir, bueno, que hablamos del síndrome de Down. Cada uno de esos nombres, hay familias detrás, hay historias detrás, ¿sí? Entonces, es muy importante y valioso todo el aporte que podamos hacer desde el lugar en el que estemos para ir más allá, para ver más allá. ¿Sí? Pensemos en Milena, en Balta, en Morena, en Renata, en Joaquín, en Lucía, en Juana, en Mateo, y en todas las personas que tienen síndrome de Down y sus familias. el 21 de marzo es un día para hablar y para charlar sobre la inclusión y tenemos 365 días para incluir. Que nadie quede afuera, que nadie quede atrás. Muchas gracias. Bueno, excelente, excelente las dos, muchísimas gracias. y es así, bien como... Como decían al final, es cierto, porque está bien, están las efemérides donde uno dice, bueno, día de la lucha contra tal cosa, día de la concienciación de tal cosa, pero en realidad, claro, es un día que se elige, pero eso es cierto, todos los días tenemos que aportar nuestra acción, y acá, en este sentido, hablando de la inclusión, y bueno, hoy fue a partir de esta charla, pero por supuesto creo que de esta charla aprendimos mucho todos y bueno, ojalá, de vuelta, agradezco porque justamente son necesarias estas acciones y otras más como para ir concientizando y de a poco ir también liberándonos de esos estereotipos que son simplemente, o sea, son obstáculos, digamos, para poder interactuar con todos y como decía esta persona de que, bueno, ¿quiénes somos nosotros? Entre comida, los neurotípicos, como que, ¿qué? No somos dueños del mundo, o sea, ya son partes, solamente que lamentablemente ocurren estas cuestiones, pero bueno, esa es la idea de ir aportando para poder generar, digamos, mejores acciones, ¿no? Agradecer por ahí a Norma, a Norma Catalina, que bueno, nos comentó ahí en los mensajes de que los compañeritos lo recibieron así, con las media, con esta propuesta y esto también es una iniciativa que nos habla de que vamos avanzando, que las escuelas puedan tener este tipo de propuestas para que sea realmente visible, ¿sí? Y ella mencionó que es el Instituto Adventista de Eustodio de Nueva York. Qué lindo, qué lindo que haya cambios, que mejoremos. No sé, Marisol, Ceci, si quieren dar lugar a preguntas, estamos re bien el tiempo cumplido, si alguien quiere apuntar algo o consultar algo. Exacto, es el momento. No. Buenísimo, parece que nadie quiere hacer aportes, pero creo que cumplimos, Ceci, Que era la idea, no hacer una charla de la que estamos acostumbrados a hacer en un día como el de hoy. Así que no sé, Marisol, si querés cerrar, Ceci, si querés aportar algo más. Bien, nada, agradecer ahí los comentarios de todos los que están participando, de los que se inscribieron, que podamos, la invitación hoy es justamente que hagamos redes, que podemos ir más allá, poder charlar, que si escuchamos si alguien se dirige de una manera incorrecta, poder entender de que una persona no lo hace con mala intención, sino desde el desconocimiento, inclusive con mucha buena intención, ¿sí? Así que nada, agradecerlos a todos ustedes por la predisposición para escucharnos, y bueno, creo que podemos hacer un mundo un poquito mejor, ¿sí? Y si tengo bien entendido, Marisol, esto va a ir a redes, que es parte del pedido de la gente del chat para que se pueda visualizar cuando no están presentes, ¿no? Sí, ahora, bueno, el canal de YouTube de Ucane, ¿no es cierto? Sí, sí, se estuvo grabando, bueno, ahora vamos a dejar de grabar, y enviamos tanto el video, o sea, la grabación, como algunas capturas, y desde el área de comunicación elaboran una publicación, por un lado, y por el otro lado, este video va a estar subido al enlace de YouTube, digamos, al canal, perdón, al canal de YouTube que es de la Universidad Católica de la Universidad de las Misiones, y obviamente cuando obtenemos este enlace les enviamos a ustedes a Carola y a Cecilia para que puedan difundir. Sí. Bien, perfecto, bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Un mensaje genial. Bueno, gracias por permitirnos este momento, y espero que ustedes también sean replicados explicadores, ¿no?, de estas cosas que escuchamos hoy. ¿Sí? Genial. Saludos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, y hasta la próxima charla, estén atentos, porque en abril tenemos nuevas actividades. nos estamos viendo, nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.